Bueno Gonzalo, ya llevas tres días en Murfield. ¿El campo has jugado hoy? ¿Has ido a verlo? ¿Cómo está? Sí, he jugado los nueve segundos y nada, todo bien. La verdad es que el campo está en buenas condiciones. Los rodines están poniendo un poquito más rápido hasta lo largo que avanzó la semana. Y nada, el viento soplando en la misma dirección. Aparentemente va a cambiar el viernes, como ya dije ayer. Y bueno, eso va a hacer que juguemos un campo, como quien dice, diferente. Pero bueno, el campo la verdad es que está jugando muy justo. Es un campo que premia los buenos golpes y penaliza a los malos. Por lo cual va a haber que jugar bien. Así que hay que hacer poco. ¿Has comentado algo con el resto de españoles? ¿Cómo lo ven ellos? No, la verdad es que no. Bueno, he tenido la oportunidad de jugar una vuelta práctica con Álvaro Quiroz y Baza Cabrera. Pero como no estamos quedando juntos, la verdad es que no hemos comentado demasiado. Pero vamos, yo creo que estamos todos de acuerdo que es uno de los mejores campos de la rotación del Open. Y saliendo un poquito de lo que es golf, el área de Murfield, Guilán, toda esta zona. ¿Cómo lo ves? ¿Te encanta? Bueno, ya conocía, conocía. Yo jugué un europeo de boys aquí en el 98 en Guilán. Y bueno, ya conocía un poco la zona. La verdad es que es muy bien. Además, tuve la oportunidad de pasar la tarde en el Inburo. Es una ciudad preciosa. Y bueno, esto sirve también para desconectar un poco del torneo y pensar, liberar la mente y no estar toda la semana pensando en golf. Las semanas de los medios son semanas muy largas y muy intensas. Es lo que te iba a preguntar un poquito. ¿Cómo desconecta un jugador de alto nivel como tú que estás presionado desde que saliste el TIDEL 1? Bueno, intentas. Yo creo también es... Tienes que afrontar las semanas. Es como una semana de torneo normal y corriente. Cuando estás en el campo de golf que estás trabajando y una vez que sales del campo de golf intentas desconectar. Además, en nuestro caso es sencillo porque estoy compartiendo casa con 7 jugadores más. Y bueno, ya hay buen ambiente. Está mi mujer aquí. Cuando estamos fuera del campo de golf, estamos en la casa. Hablamos de cualquier otra cosa que sea. ¿Con quién compartes casa? Pues mira, estoy en la casa. Es una casa del Kinami Manager. Y estamos ahí todos los jugadores de su cuadra. Como quien dice, ¿no? Estamos... Eutopeos estamos Martin Laird, Torbio Nollesen, Francesco Molinari, Sandy Lyle. Y luego hay algún americano, Dustin Johnson, Justin Leonard, Bruce Kovka. Y bueno, la verdad es que hay muy buen ambiente y lo pasamos muy bien. Una pregunta indiscreta. ¿Quién cocina? De no. Hay un cocinero porque somos más de 15 personas en la casa. Con lo cual necesitamos un cocinero que venga y haga las labores. ¿Y qué tipo de comida hacéis? Porque con tanta variedad de jugadores y de países... Nos hace un pequeño menú con dos entrantes, dos platos principales y un postre y bueno, ahí elegimos. Ah, qué bien, ¿no? Pues está fenomenal, ¿no? Estamos, nos lo trajan a cuerpo de rey. Bueno, pues nada, ¿esta tarde vas a hacer algo? Esta tarde intentaré, tengo un par de entrevistas a las dos y luego a partir de ahí, pues a lo mejor voy un poco al fisio a ver a Álvaro Cerolo, que esta semana está aquí y nada, desconectar y intentar relajarnos para mañana. ¿Preparado para mañana, no? Exacto. Bueno, pues mucha suerte mañana y ya nos veremos por la sala de prensa, seguro. Claro, es verdad. Gracias.